Hola ¿Cómo están habitantes del planeta gamer? Yo soy Epsilon Estamos en un nuevo capitulo de Epsilon ¿Epsilon? ¿Por qué tan triste? ¿Cómo que por qué? Hasta la pregunta es necia Que no saben, no se han enterado todavía Que me quedé solo en el mundo Primero, desaparecen todos los pobres aldeanos de allí Ok, yo me sentí feliz porque por lo menos Tenía a una persona que me acompañara Que estaba justo en este lugar E iba a ser mi futura esposa Pero ya no está, ya no está, desapareció ¿Y ustedes todavía preguntan que por qué estoy triste? Preguntan todavía Perdón, era una pregunta No entiendo ni siquiera que están haciendo Ustedes aquí, ustedes ni siquiera están invitados A este programa, ¡Largo! ¡Largo de aquí! ¡Largo! Yo no necesito un productor Este es mi programa, así que ¡Lárguense! Gracias, gracias Bueno, vamos a dejar Vamos a dejar la tristeza a un lado Vamos a hacer como que nada de esto sucedió Aunque sí sucedió, mi futura esposa Ha muerto si te perdiste el capítulo anterior Tienes que verlo Porque todo iba bonito Todo iba bien Hasta que desapareció mi esposa De hecho, me di cuenta que mi esposa desapareció desde el comienzo No sé quién la mató Como si las arañas que se multiplicaban Tal vez pudieron ser ellas Pudo ser la cosa esa voladora Que disparaba bombas Que yo más bien creo que fue eso, ¿eh? La cosa voladora que disparaba bombas Cayó una por aquí Y ella estaba parada en este sitio Entonces le alcanzó a pegar Y a pegar Y a pegar Hasta que murió Tristemente Así que no sé qué voy a hacer para proteger a mi... No, más bien le tuvo que haber dado por la ventana Porque por aquí arriba no pudo haberle dado Ya hay segundo piso No sé, es extraño Es extraño pensar cómo es que murió mi futura esposa Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Eso nos da pretexto para el siguiente capítulo Porque en este capítulo lo que vamos a tener que hacer Es salir en una expedición precisamente A buscar a una nueva esposa Así es, Epsilon está tan urgido Que se va a buscar a una nueva esposa Porque le mataron a la anterior Así que, Clorofilo y Cubix Ustedes dos Se vienen conmigo Vénganse pa'ca Vénganse pa'ca con su papi Levántate, levántate Eso No estoy seguro Antes de irme Creo que me voy a poner un poquito más de protección en mi... En mi armadura Vean, esta es la técnica que yo utilizo para... Para encantar mi armadura Vean, chequen, chequen, chequen De hecho ya la tengo... De protección ya está al máximo el casco y las botas Pero ahorita lo que voy a hacer es sacar, sacar, sacar Y voy a sacar nada más seis niveles Así haces que te rinda mucho más la experiencia Miren, pones el casco Y le pones espinas uno Y... Y solamente te va a consumir los seis de experiencia que tienes Pero creo que lo que quiero es protección contra explosiones ¿Podría ser? Protección contra proyectiles Protección contra explosiones a lo mejor Para protección contra explosiones 3 Necesito... Pues... Estoy bien, creo Ahí está, encantado Bien, y para el otro, para el último nivel necesito... ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuánto tengo de protección contra explosiones 3? Ok, perfecto Para el que sigue Necesito otros seis niveles O sea, vuelvo a poner esto al 1% para sacar nada más Poquita experiencia Saco los seis niveles que necesito Volvemos a poner este por acá Y ahora sí le ponemos protección contra explosiones 4 Y esto ya estaría al máximo Igual lo hago con todas mis... Mis armaduras Bueno, con todas las partes de la armadura Saco nada más los seis niveles Y le podemos poner espinas a este de acá Para que tenga un poquito más de... De daño Si es que alguien me llega a golpear Pues que se empiece a morir solo, ¿no? Yo creía que ya tenía espinas Pero ahora me doy cuenta que no Ninguna parte de mi armadura tiene espinas Así yo pensando que sí lo tenía Ahora... Otro poquito Ya menos nos vamos, ¿eh? Ya menos nos vamos Nada más le voy a poner espinas a... Las botas En este caso Y... Así Listo ¿Saben qué es una cosa que me gustaría hacer? Me gustaría irme al Nether Pero tristemente... Todavía no estoy preparado, ¿eh? Aún me falta mucho Para poderme... Largar al Nether Ir al Nether Está con... Oh, otra cosa que necesito Pues claro No puedo ir a buscar una aldea Nada más así como así Necesito craftearme otra cosa Esperen, esperen, ¿eh? Estamos en los preparativos Para irnos a buscar esto Necesito esto de aquí Bien... Ocho de Flu Powder Nivel 1 Ocho de Flu Powder Tier 1 Eh... De este lado... De este lado tengo unos carteles Estos carteles los ponemos acá Hacemos esto Y tenemos ya esto puesto Perfecto Ahora esto y esto Se guarda Y... Creo que ya Creo que con esto Estoy listo y preparado Para alargarme de aquí Vámonos señores, vámonos Síganme Síganme Bueno, de ellos no salen por la puerta Así que mejor se la cierro Ahora el asunto aquí es ¿Por dónde ir? ¿Por dónde será un buen lugar En el cual comenzar la búsqueda De una esposa? Obviamente para encontrar una esposa Necesito otra aldea Esta ya no sirve Tristemente esta aldea Ya no sirve Entonces... Podría ser por este lado, eh Podría ser por acá El sitio Al que podemos ir Para buscar... Para buscar una esposa Muere Muere Bien Tengo la de... La de fuerza Tengo las... Las botitas de fuerza Entonces Esas me van a... Me van a ayudar Ahorita no voy a empezar a matar nadie No voy a... No voy a matar a nadie Lo único que quiero Es encontrar una aldea Así que vamos a irnos lo más rápido posible Mientras clorofilo Y cubics me estén siguiendo Creo que no... No va a haber problema Si se llega a perder alguno de ellos Pues sí, voy a llorar Tristemente Pero mientras sigan mis pasos Todo va a salir bien Yo tengo confianza Tengo fe En que todo Absolutamente todo Va a salir De maravilla Aldea, por favor Me temo mucho Que en este bosque No voy a encontrar una aldea, eh Necesito salir como que a la pradera O algo así Para poder encontrar una aldea Y este sitio No parece el indicado Allá había un montón de perritos Los vieron, no? Oigan, saben que sería buenísimo Encontrarnos Caballos 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 Si encontráramos un caballo Sería muy, muy bueno A este lo mato Es que... A esos los mato Porque pienso que me dan nivel de cazador Pero ahora me doy cuenta que no Realmente no me dan nivel de nada Entonces... Creo que no vale la pena estar matando esas cosas Esto sí Esto sí me da nivel de cazador Así que muere ¡Uy! A clorofilo me lo soné Me lo soné Perdón, a ver cloro Y lo peor de todo es que ahora soy demasiado fuerte Ahora mi espada Ya hace más daño que antes Porque tengo las botas de... De fuerza Entonces... Hago mucho... Oh, mira otro bloquecito Otro bloquecito para la expedición Muy bien Muy bien, otro bloquecito Toma, come Y sígueme Ya, ahora que me ama Me va a seguir, no? Me voy encontrando bloquecitos en el camino ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que mientras voy buscando la aldea Me alcanzo a formar un ejército de bloquecitos Estaría épico, ¿no? Armame un ejército de bloquecitos mientras vamos de camino Estaría muy bueno Muy, muy bueno ¿Quién por acá? Nadie Nadie, nadie Claro que ese bloquecito ahorita lo que necesita es... Eh... Un arma Un arma porque... Lo van a matar Eh... Creo que lo voy a guardar, mejor Lo vamos a guardar Y ya cuando... Cuando estemos en un lugar seguro donde le pueda craftear una armadura Y hacerle un arma Entonces sí, lo liberamos ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Nadie, bien Bien, bien, bien No hay nadie por ningún lado Lo bueno es que tengo marcado el sitio de mi casa Así que creo que no hay nada que temer Mientras tenga marcada... Mira... Este lugar estaría bueno para el especial navideño Aunque quién sabe Aunque quién sabe la verdad si para navidad Siga... Siga existiendo la serie de Epsilon 2 Igual... Todo dependerá de ustedes, eh Denle apoyo, denle like al video Denle amorcito Y... Entre más likes tenga el video Más capítulos va a tener Y entre más capítulos tenga Pues obviamente Más lejos vamos a llegar En esta aventura Nada por acá Por aquí ni siquiera se puede bajar Bueno, de hecho yo podría bajarme Porque recuerden que yo soy como que inmune a las caídas ¿Ya? En este punto ya no me hacen mucho daño las caídas ¿Qué es eso? Un pequeño gatito Y no tengo pescado, me lleva No tengo pescado para darle Y lo pude haber domesticado ¿Tú qué eres? Pues está medio raro Pero ya lo maté Esa cosa estaba medio extraña, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¿Bueno o malo? No, es como un puma ¿Y es agresivo? No, es buena gente Qué bueno Qué bueno que sea buena gente Me cae bien Me cae bien su bondad Eso es malo A ver, a ver, a ver, a ver Esta cosa... Vamos a darle un flechazo A ver si le hacemos daño Sí, le hacemos daño Y lo maté Y lo maté, ¿no? No sé si le estoy haciendo daño, ¿no? Siento como que le rebotan las flechas A ver Muere Ya, lo maté Ah, y no da nivel de cazador ¿En serio? ¿Este qué? ¿Este es un vendedor de cosas? Vende cosas extrañas No sé qué sean Ahí tenemos a otros fulanos Miren, ya llegamos a una pradera ¡Uy! ¡Una cebra! ¡Una cebra! ¡Sí! La cebra es todavía más difícil que encontrar que los caballos De encontrar que los caballos Así que... Esto podría ponerse épico, ¿eh? Esto podría ponerse muy épico Porque podríamos conseguir cosas muy elegantes Clorofilo y Cubix No lo sé No lo sé Igual... A ver... Me voy a subir al caballo Así como así No, no puedo Necesito darle la manzana a fuerzas Ok, la tengo aquí Bueno, no tengo la manzana Pero tengo... Tengo el hacha Y como hay muchos árboles en este sitio No vamos a sufrir demasiado, ¿eh? No vamos a sufrir... ¡Tú qué mono! Bueno, suénenselo Suénenselo Se lo ganó Se lo ganó Se lo ganó por magia Vamos a sacar manzanas Manzanas, manzanas Aunque no estoy seguro de qué... Tan buena idea sería... Conseguir ahorita... Las manzanas O... O... Domesticar el caballo, mejor dicho Porque no tengo silla de montar ni nada Más bien sería bueno marcar este sitio Y ponerle... Caballos... Y cebra Cebra con... Es que cebra se escribe con Z y con C Pero... No me acuerdo En inglés creo es como se escribe con C Y en español se escribe con... Con... No, en inglés se escribe con Z y en español se escribe con C Algo así, ¿no? Algo así Se escribe de las dos maneras Se escribe de las dos maneras pero según... Según... Según el idioma Porque se... Se pronuncia... Casi igual, ¿no? Ahora... ¿Este cubo es mío? No, no, no El mío yo lo tengo guardado El mío yo lo tengo guardado Así que ahora sí es mío Otro... Otro cubito más No puedo creer que esté consiguiendo cubitos ¡Ahora! Ahora sí se está poniendo... Se está poniendo loca esta situación, ¿eh? Voy a poner... ¿Me podría hacer otra casa en este sitio? No sería mala idea, ¿eh? Mira, caballos... ¿Esa es otra cebra? ¿Acaso esa cebra que está allá es otra cebra? Miren, aquí ya tengo una manzana Aquí hay ya una manzana Que va a ser mía Pero... Ah... No puedo pelear con... No puedo domesticar a estas cosas hasta que no tenga... Hasta que no tenga el... Ay, ¿cómo se llama esto? Se me olvidó Se me olvidó... ¿Cómo se llama? Se me olvidó... ¿Cómo se llama? ¿Se muere? ¡Bien! Y no me dio nivel de cazador ¡Gracias, eh! ¡Qué amable es esta gente! Pues lo que sí hay son muchos caballos Y allá veo otra cebra Entonces no va a haber problema, ¿eh? Este lugar está lleno de... De cebras y de todo Así que... No creo que haya mucho problema Ya lo tenemos marcado El lugar de todos modos Donde están los caballos Se está haciendo de noche Pero la verdad Me importa un comino Creo que soy lo suficientemente poderoso Como para defenderme de todos ellos ¿Qué es eso? Son topos Son topos ciegos ¡Topos, topos! ¡Muere, tú! Mmm... Aldea La aldea de los aldeanos ¿En dónde están? Mira, espíritus del bosque ¿Estos son buenos? Los espíritus del bosque son buenos No sé qué me dan Pero de que son buenos, son buenos A lo mejor se domestican Creo que se domestican de alguna manera ¡Uh! Estos son fuertes, eh Esos de allá Sí son fuertes Con que no le vaya a dar un caballo Con que no le vaya a dar un caballo A este sí le doy Ahí va Ahí va, dos flechazos Tres flechazos Cuatro flechazos Y el otro ¡Ah, caray! Ese no era Eso es un tronco Perdóname, chavos Te confundí Te confundí, perdón ¿Me lo sueno? De uno No, pues ya se lo suenan entre ellos Y se lo sonaron Y se lo sonaron solitos A esas cosas yo les tenía miedo Pero ahora que soy fuerte Creo que no hay nada ¿Saben qué? Este lugar está lleno de cebras y caballos Hasta me dan ganas de De hacerme una casa de campo aquí ¿Qué les parecería a ustedes? Bueno, hacerme otra casa en este lugar Creo que no estaría mal Lo que terminaría de hacer de esto algo épico Sería que me encontrara una aldea Si logras encontrarme una aldea en este sitio Sería lo más épico del episodio Imagínense Aldea, caballos, pradera Todo en un mismo lugar Todo en un solo lugar ¡Muere! 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 ¡Uh! ¡No me hizo nada! ¡Pobre idiota! No me alcanzó a bajar ni una pizca de mi vida Ahora, tú muere Bien Ese no lo había visto venir Pero Lo vi a tiempo Aquí vienen otros fulanos Mira Este se parece a mí Y este Cobata Se muere A ver, ustedes suénenselos Ustedes suénenselos Ya, para que suban de nivel ¿No? Hay que dejarlos que ellos suban de nivel Suénense a este también Eso Que suban de nivel Hay que darles chance a ellos Hay que darles chance Tú Muere Bien Ahí va Cloro Como siempre Clorofilo es el que lleva la ventaja Porque Porque pues es Rápido Es por eso que a él le dejo la La armadura de De hierro Y no se la quito Porque lo que da la de hierro Que no da la de obsidiana Es precisamente la velocidad Entonces Clorofilo es el doble De rápido Que Que Cubix Y por eso siempre le lleva la delantera Cuando se trata de matar enemigos Siempre le lleva la delantera Aldea no hay No veo aldea por aquí En ningún sitio Mira, este tenía un espíritu Ese creeper tenía un espíritu Aldea no veo Aldea no veo De aquel lado Casi estoy seguro que no Porque es bosque Entonces Tendría que seguir buscando Pero de este lado De este lado Tal vez Podría encontrarme Una aldea Vamos a entrar Al bosque A ver que encontramos Otro cubito No puedo creerlo No puedo creer Tanta Tanta cubesa el día de hoy ¿Qué? ¿Tú qué? ¿Quieres morir? ¿Quién se lo va a sonar? ¿Quién va a ser el valiente? ¿Dónde está Clorofilo y Cubix? ¿Ya? ¿Ya acabaron con él? ¿Ya? ¿De veras? ¡Oh, no, no, no! ¡Ah, desgraciados! ¡Me trolearon! ¿Que no ven que yo estoy ciego? No alcanzo a ver si ya lo mataron o no ¡Caray! Mátenlo Mátenlo por su bien Por su bien Vamos a llevarnos estas flores Aprovechando Aprovechando ¡Uy! Aldea ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Cuánta sabrosura al día! ¡Hola amiga! ¿Quieres ser mi novia? ¡No! Creo que no quiere Creo que no quiere ser mi novia ¡Mátenla ya! ¡Rápido! ¡Ah! ¡Yo la mato ya! Porque ustedes están mensos Ustedes están demasiado tontos Como para estos trabajos No es que ellos son caballeros Y no pelean contra las mujeres Digo, yo también soy un caballero Pero yo sí le pego Yo sí le pego ¿Por qué? Porque me pegó Nada más por eso Ese cuate trae algo Ese loco trae un arco Veanlo Ese trae un arco y armadura aparte Aparte de todo trae armadura Suérenselo ¡Eso! ¡Bien! ¡Oh! Me sonó Me sonó Así que bajo su propio riesgo ¡Tómela! ¡Tómela! Suératelo ¡Cubix! ¡Bien! ¡Bien hecho, chicos! ¡Bien hecho, chicos! Son una pasada estos dos cubitos La verdad ¡Ah! Me siento tan bien y tan protegido con ellos ¿Ya? ¿Muertos? Cayeron los dos Dos flechazos Dos caídos ¿Mueres? ¡Ay, no! Ok, eso fue un accidente Ustedes lo vieron Ustedes lo vieron claramente Eso fue un accidente Uy, ese creeper es peligroso, eh Ese creeper es peligroso porque creo que si explota Me llena de bedrock Y hace que me trabe y que me muera Así que No No pelearé contra él No pelearé contra él Contra Tizzy Tú me caes mal Y tú Tú también te mueres Y tú te mueres Y tú te mueres Y tú te mueres A estos les pego con You feel sores Your soul Be getting drained ¿Por qué? ¿Por qué me está drenando mi alma? ¿A qué se refiere con que me están drenando mi alma? ¿Dónde está Clorofilo? A ver, hablando de Hablando de tontos ¿En dónde está Clorofilo en este punto? No me digas que se fue, eh No me digas Ay, se quedó sentado ¿Por cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Clorofilo se cansa y se queda sentado de la nada? No entiendo Siempre es lo mismo con él Por su culpa tengo que estar volteando hacia atrás todo el tiempo Porque Uno nunca sabe cuándo Clorofilo se va a quedar sentado Entonces tengo que estar checando a cada rato Un montón de enemigos Cubitos no hay No, no hay cubitos por aquí No hay cubitos por aquí Esos se pelean entre ellos Ah, babosos Se pelean entre ellos Se pelean entre ellos Pobres idiotas Ahora tú muere Tú muere Bien Muere, ya, dije ¿Quién más, quién más? Están matando a los aldeanos No, no, no Tú muere No voy a dejar que maten a los aldeanos, eh Muere, eso Yo no lo permito No se preocupen Yo no lo permito Eso Cúrese Cúrese, aldeanito Oh, se lo chuta Qué triste Qué triste Lo acababa de salvar Y se lo sonaron Pobre Pobre mono Ahora tengo que buscar en otro lado Oh, estas cosas me sirve matarlas, eh Estos sí los quiero matar No, déjenmelos a mí Yo los quiero matar Yo los quiero matar Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Yo los quiero matar Ustedes no les peguen A ver, los voy a sentar aquí En este punto ya no los necesito Se preguntarán ustedes Epsilon ¿Por qué quieres matarlos tú? Porque ellos me aumentan el nivel de cazador Y si lo matan ellos Pues obviamente no me van a dar el nivel de cazador Necesito matarlos yo forzosamente Así que los voy a buscar Y los voy a cazar De uno por uno Aquí hay alguien dormido Ok, está feliz y contento No hay que molestarlo Aquí hay puerquitos Puerquitos valientes Jabalíes, ¿no? Aquí hay jabalíes Asesinos Más cazadores, más cazadores Cazadores, cazadores Cazadores Pero bueno, este se muere por lo mientras ¡Ah, se laggeó! ¡Se laggeó de pronto! ¡De la nada se laggeó esto! Ok, muerto, muerto Este sí es cazador Este sí me da nivel de cazador Así que se muere ¡Eso! Casi soy nivel 7, eh Casi soy nivel 7 ¿Quién más? Necesito más de esos demonios rojos Sería nivel 7 Si Clorofilo y Cubix no hubieran estorbado ¡Ah, qué triste! Muere Y muere Necesito encontrar más demonios de esos rojos Se me está laggeando esto Y no sé por qué Será por el codec que estoy utilizando posiblemente Sí, es probable que sea por el codec El codec que estoy usando Hace que se me... Que se me esté trabando ¡Muere tú! ¡Está amaneciendo! ¡Eso es malo! Porque si amanece Ya no aparecen demonios ¡Ah! ¡Ah! Me quitaron mi oportunidad de subir a nivel 7 Me la robaron Hay alguien aquí adentro No, no es cierto ¿Dónde está? Me dejó ciego Pero no lo veo ¡Obvio! ¡Te dejó ciego, Epsilon! ¡Obvio que no lo vas a ver! ¡Obvio que no lo vas a ver, Epsilon! Si te dejó ciego ¡Ya lo... ¡Ay, míralos! ¡Aquí están! Justo por quien clamaba Justo por quien mi espada clamaba Mi espada clamaba Por ustedes, eh No lo saben Pero mi espada clamaba por ustedes Bien Nivel 7 Y... Nivel... 8 Perfecto Y este demonio Este podría dropearme algo... Bueno No No, no dropeo nada Aquí viene otra cosa fea ¿Y ya? Es todo lo que hay aquí Sí Definitivamente Es todo Lo que hay Aquí ¡Ay! ¿Puerquito de veras? ¿Qué te pasa, puerquito? Si yo no te estaba haciendo nada ¡Ese puerquito loco! ¿Qué le sucede? Bloquecitos y bloquecitos Bien, me los llevo todos Vamos a guardar las moneditas Ya salieron todos felices Porque... Ya no hay demonios que los maten Claro que están estas cosas Que los podrían asesinar Aunque no creo que ataquen a los... A los aldeanos Más bien... Son de esas cosas que solo me atacan a mí Vamos a... Levantar a Clorofilo y a Cubix Y me voy a construir aquí como que una casa, ¿no? ¿Estaría bien construirme una casa? Hay un problema Y es que como me llevaría a estas personas ¿Me las puedo llevar de alguna manera? Mira esa... Esa es mujer Josefa Josefa la minero Sí, esa es mujer ¡Uh! Hora de buscar esposa, eh Hora de buscar esposa Pero creo que... Que debería... Hacer el por... Oh, mira esta chica Esta me gusta Raquel Lagranjero ¡Hola! Eh... Vamos a... Estrechar manos Dice... Tu saludo me demuestra que tienes mucho poder ¡Gracias, gracias! Una charla ¿En serio acabas de decir eso? ¡Ups! ¡Ups! ¡Perdónme! ¡Una broma! ¡Risas! ¡Ja, ja, ja! Eso es graciosísimo ¡Lo sé! ¡Qué mal! ¡Uy, qué la fregada! Para esta mujer nadie la tiene contenta, eh Presiento que va a ser de esas que nadie la va a poner feliz Y me acabo de dar cuenta De una cosa tan triste Y ustedes dirán ¡Epsilon! ¿Qué? ¿Qué pasó, Epsilon? Cuéntame tu desgracia Lo que sucede Es que, ok Me traje los materiales para hacer el portal Pero para encender el fuego Necesito piedra del Nether Lo cual Olvidé por completo Traérmela ¿Sí? Lo están escuchando en vivo y en directo Bueno, no en vivo Pero lo están escuchando Olvidé traerme Olvidé traerme Olvidé traerme La piedra del Nether Si hubiera una dungeon Algo aquí De donde yo pudiera sacar ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿Cómo se me pudo haber olvidado eso? ¿Cómo? ¿Cómo pudo suceder? ¿De qué manera tan triste? Sucedió eso ¿Saben qué voy a hacer? Voy a construirme una casa En esta aldea Eh... Voy a resguardar a unas cuantas personas Allá adentro Es más De hecho creo que las puedo resguardar de una vez ¿Eh? Las puedo resguardar de una vez Miran, por ejemplo A esta chica le puedo decir Sígueme Y... Y me va a seguir Sí, me sigue ¿Por qué? Porque es ingenua simplemente Simplemente A ella le digo Sígueme y me va a seguir Eh... ¿Quién es la chica a la que yo le estaba hablando? Era ella, ¿no? No, ella no Era una granjera Y ella es una pescadora Así que... Mira, aquí hay otras dos ¡Wow! Aquí hay un montón de chicas, eh Muchas chicas Y hay una que es guerrera De hecho, esta... Pero a esta no le puedo decir que me siga Porque para eso necesito pagarle ¡Mira! Un chaparrito Aquí hay un chaparrito Híjole A estas chicas Lo que voy a hacer es meterlas en un lugar En donde nadie las pueda dañar Por ejemplo, aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, aquí adentro las puedo meter Ella... Ya me está siguiendo Entonces, métanse Mira, tú... Quédate aquí Tú... Quédate aquí Y tú... Quédate aquí Y aquí se van a quedar por siempre Y siempre Por siempre y siempre Forever and ever Aquí Aquí eso Chica, más para acá Chica No sé si está retrasada o qué le pasa Si me está siguiendo, ¿no? Entonces, ¿por qué no viene? Bien, bien Métete Ah, es que creo que es clorofilo el que le está regando ¡Ven aquí! Bueno, si no se mete Es el último chance que le voy a dar Eso, aquí Quédate aquí Listo Ahora, ellas se van a quedar aquí Y de aquí no se mueven Si llegan a matar a alguien Será a ellos Pero a ellas no Casi estoy seguro de que a ellas Nadie las va a matar Entonces, yo voy a construirme Como que una casa Y para el siguiente capítulo ¿Sí? Para el siguiente capítulo Porque este ya está a punto de terminarse Aquí hay cosas inútiles Esto no me sirve para nada Para el siguiente capítulo Lo que vamos a hacer es No Lo que vamos a hacer no Yo voy a irme a la casa Voy a hacer el portal Para que en el siguiente capítulo Ya esté hecho el portal Y simplemente teletransportarme Y listo Se acabó O sea, simplemente teletransportarme Y ya Eso es lo que vamos a hacer Pero por lo pronto Yo me voy a construir Como que una especie de cabañita Aquí Aunque podría quedarme con una de estas Con una de estas casas Y simplemente ampliarla Y listo Pues de hecho esta me gusta, eh Creo que esta podría ser mi casa Es más Creo que me las voy a traer a esta casa Y le voy a poner una puerta de hierro Y... Y va a ser impenetrable esa casa Ok, sí Me gusta Me gusta Le voy a marcar aquí como que aldea nueva Vamos a ponerle Aldea De hecho, no Aldea nueva no Simplemente aldea Y ya Esto va a ser la aldea Ahora ¿Dónde las escondí? Ahora solamente me queda recordar En dónde es que las escondí a las chicas estas Aunque también está esta casa, eh Que está igual de grande Pues si están iguales Pues qué tiene Mejor me quedo con aquella Sí, es lo que voy a hacer Voy a ponerme como que otro refugio de este lado Oh, tú qué haces aquí, hombre Esas cosas son las que mataron a los aldeanos, eh Casi estoy seguro Porque... Qué más aparece de día De noche los aldeanos siempre están escondidos Y de día lo único que los puede matar son esos O los cíclopes Entonces, eh Es muy probable que ellos los hayan matado Tú Sígueme Tú Voy a tener un... Un harem completo, no Me voy a llevar a tantas mujeres que voy a tener un harem Completo Ustedes cuatro, síganme Vámonos Vamos a hacer un cuarteto Vamos a hacer un cuarteto en mi cuarto Aquí Aquí Bien, justo de este lado Métanse Eso, una, dos, tres Cuatro Están todas aquí Quédate aquí Quédate aquí Quédate aquí Y... Tú Quédate aquí Las voy a poner un poquito más entradas Porque... Uno nunca sabe si las alcanzan desde la ventana, ¿no? No quiero que las alcance de la ventana Es que imagínense qué triste sería que yo me fuera y cuando regresara ya están muertas No Por eso las estoy protegiendo tanto, las estoy cuidando en este lugar Y Clorofilo y Cubix están haciendo... Como que un resguardo allá afuera para que nada suceda Vamos a ver, esta chica Cuál... Ahora nada más queda elegir cuál de ellas será mi esposa Miren, está... Katherine La... La arquero Oh, y ella es arquera Y ella es granjera Granjera Y pescadora La arquera me gusta Mmm... Porque las demás pues tienen profesiones muy comunes Pero esta es arquera, entonces a lo mejor me regala flechas o algo por el estilo Quién sabe, a ver, vamos a charlar con ella Dice, sí, supongo que ha quedado un buen día Corazoncito, broma Dice, eh, no eres el más divertido del pueblo Uta, perdió el corazón que le acababa de dar Otra broma No deberías bromear con eso, charlar Una manzana al día mantiene los zombies en la lejanía A ver... Otra charla Dios, qué ganas tengo de comerme unas galletas con leche Pues... No me quiere No es como que... Debería ser encerrado en un calabozo No, definitivamente a ella le caigo... Le caigo muy mal, entonces... Ni para qué Ni para qué esforzarme Voy a antorchar aquí Porque puede que aparezcan cosas aquí adentro Entonces para que no aparezcan Vamos a tener bien antorcheada esta zona Bien antorcheado todo Eso es Eso es, excelente Excelente Ella podría ser... De hecho, tengo un método infalible Para convencer a cualquier mujer de que se case conmigo Y es darle un lingote de oro O un diamante Tengo diamantes de sobra Con eso cualquiera de ellas podría enamorarse de... Podría enamorarse de mí, así que... No creo que haya problema con eso Listo Muertos Y si hago el portal Tú mueres Porque ya sé que me vas a golpear si no te mato Ehm... Lo de las cebras Miren, lo bueno es que aquí también hay cebras y todo Entonces, definitivamente me conviene tener una casa en este lugar Me conviene Tengo que estar viniendo para defender a la gente Farmeo experiencia porque al parecer aquí sí aparecen esos demonios que me aumentan el nivel de cazador Entonces, tiene muchas cosas buenas, por donde lo veas, esta aldea Es mejor que... Mira, aquí hay más gente, pero... No puede salir Y hay más mujeres, de hecho A lo mejor alguna de ellas tendrá una buena profesión, no lo sé No lo sé, pero supongo que lo averiguaremos más adelante Ahorita por lo pronto Creo que hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Yo me despido y nos vemos la próxima ¡Chao! Ay, qué cosas, qué cosas Recuerden que las redes sociales oficiales están aquí en la parte de abajo Justo en estos momentos les están apareciendo algunas sugerencias De videos que tal vez te podrían interesar Y si no te has suscrito al canal ¡Suscríbete! Suscríbete para que te enteres de todo lo nuevo del canal Para que te llegue la notificación Le tienes que dar a la campanita, ya sabes, para que te llegue la notificación cada vez que subo un video Aunque a veces falla, pero... Pues creo que a veces sí funciona, ¿no? Pero para confirmar de todos modos sígueme por Facebook y Twitter Que ahí aviso cada vez que subo un video Así que puedes estar mejor informado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!